Un grupo de estudiantes de la Universidad de Antioquia radicó una tutela ante el Tribunal Administrativo del Departamento para intentar frenar la aprobación de la fusión entre Mil y Comniune. Lo que se pretende con esta tutela es que el juez constitucional de tutela garantice nuestro derecho. Primero, con la pretensión primera, es que se le diga al Consejo de la Ciudad que suspenda el debate hasta tanto no se consulte a la ciudadanía que quiere hacer con su empresa, porque es que es de nosotros. La intención de los ciudadanos es que previo al debate que avanza en este momento, se convoque a una consulta popular para que la ciudadanía se exprese sobre este negocio. En un panorama ideal y en un panorama normativo, reglado y transparente, deben de suspender el debate. Es obligación de ellos hacerlo. La tutela se radicó el 7 de mayo y el juez tiene 10 días hábiles para pronunciarse, es decir, hasta el miércoles 22 de mayo. De aquí a esa fecha ya el Consejo habrá tomado una decisión respecto a la fusión y por eso lo que diga el juez podría cambiar este proceso.